En una sobremesa muy animada en la que hablábamos sobre servidores, WordPress y proyectos online, surgió la duda. ¿Un potente VPS o varios VPS más pequeñitos? La respuesta, como muchas cosas en esta vida, fue depende. Bienvenida y bienvenido. Estás escuchando Implementador WordPress, el podcast en el que aprendemos a crear y administrar nuestros sitios web. Este es el episodio 326 y hoy es martes 4 de marzo del 2020. Si vos estás pensando en crear tu propio sitio web y quieres aprender por medio de videotutoriales, te invito a suscribirte a mi academia online, avalos.sv. En esta semana estamos terminando el curso del plugin Gutentor. Y hoy la octava clase, bloque de Google Maps y su API. Las empresas de hosting nos han hecho mucho daño. Han creado en nosotros la idea que tenemos que tener todo en un mismo sitio, que tenemos que tener todo en un mismo lugar. el hosting, el correo, los archivos, la base de datos, etcétera, etcétera. Para ellos, obviamente, es más conveniente meternos todo en una sola cuenta, en un solo sitio. Pero esta no es la única forma de hacerlo. En una plática, como te comentaba en un principio, estábamos hablando de varios temas. Y me comentaron que están pensando en crear tres plataformas online. Tres academias online. Dos creadas de cero. De cero con WordPress. Y una que van a pasar de otro CMS llamado Moodle a WordPress. Están pensando que una de estas plataformas va a tener de entrada mucho tráfico y muchos usuarios conectados simultáneamente porque ya existe, porque ya lo tienen y ya tienen una base de datos con muchos usuarios. Y además, al hacer el cambio, pues van a invertir un poco y van a tener un poco de repercusión en medios, etcétera, etcétera. Entonces, prevén que además de que ya tienen ciertos usuarios, el número se va a incrementar y que ese proyecto de los tres va a tener mucha demanda. Pero las otras dos plataformas de cursos en línea, al ser nuevas y que van a lanzarlas de cero, prevén que va a tener poca demanda. Sí, le van a hacer cierta repercusión en algunos medios, pero para bien o para mal y por sus experiencias, ya saben, que va a ir de a poquito. Entonces, de ahí surgió el tema, de ahí surgió el tema, la polémica, porque quieren apostar por una de las grandes nubes, es decir, Google, AWS de Amazon y Azure. Y ya sabemos que estas nubes no son exactamente económicas. Y obviamente viene el dilema para todo desarrollador e implementador. Apostamos en grande y comenzamos pagando mucho. Hombre, pero al hacerlo así, no nos gustaría tener recursos sin utilizar. Yo insisto como buen emprendedor en comenzar siempre con poco. Comenzar con poco, poco a poco, poco a poco. Y conforme a la demanda y conforme al consumo de recursos, ir subiendo, ir subiendo, ir escalando. Y en lugar de apostar por un mega VPS, apostar por un VPS resultón de 2 GB de RAM y 2 cores de procesador y 2 VPS mínimos, es decir, con 1 GB de RAM y un core. Bueno, depende de qué tan mínimo, porque si te quieres ir al mínimo mínimo, podría ser de 512 de RAM y un core. Y conforme todo comience a rodar y viendo la demanda, viendo el consumo, viendo los usuarios conectados, bueno, bajarle un poco al resultón, si lo amerita, y subirle un poco a los mínimos, si amerita. Esto nos ayuda a tener lo justo y principalmente no pagar de más. Y bueno, también a esto, si quieres rizar un poco más el rizo, hombre, la base de datos la puedes tener en un VPS exclusiva para base de datos y que única y exclusivamente esté ahí. Así, obviamente, va a ir mejor y los VPS al quitar recurso destinado a la base de datos van a ir también mejor. No pasa nada. No vas a perder datos. No se van a caer los sitios. Si tenemos las cosas en diferentes servidores. Nosotros, cuando vamos al wp-config.php, vemos que donde nos sale servidor de base de datos, localhost. Obviamente, porque lo tenemos en el mismo sitio. O 127.0.tal, que es nuestro localhost, porque lo tenemos en el localhost. Pero no pasa nada si esto nosotros lo comenzamos a poner en diferentes sitios. Y para hacer esto, realidad, tampoco hace falta ser magos ni hackers. Con Moz.sh podemos nosotros integrar el proveedor de la nube que más nos guste y ponernos a crear VPS. En Avalos.sv tenés el curso de Moz.sh para crear tu propio hosting. Así que, si sos un feliz suscriptor, vas y lo miras. Y si no te puedes suscribir, por 10 dólares al mes, tenés más, bueno, tenés 21 cursos. Tenés más de 250 clases ya a tu disposición. Pero volvamos al tema. Como te decía, con Moz.sh puedes integrar tu proveedor, añadir los VPS, comenzar a crear tu proyecto. Y sobre el mantenimiento, bueno, no te preocupes. De eso se encarga Moz.sh, de mantener al día tu VPS, de actualizarlo de forma segura y de actualizar, si es necesario, las reglas del Firewall para mantener tus sitios seguros. No tengamos miedo de salirnos de la caja y de aprovechar los beneficios que la nube nos da para crear nuestros proyectos. Y cuando comencemos a crear proyectos, por favor, comencemos viendo, revisando, analizando las estadísticas, las analíticas de uso. Porque solamente así vas a poder saber, vas a poder calcular, vas a poder predecir cómo va a ir el consumo. Si vos ves en tus analíticas que hay a diario 20 usuarios conectados, si vos ves en las analíticas que diario hay 2,000 usuarios conectados, pues vos ya podés prever, vos ya sabés por dónde irá la cosa y ya sabés que para esto, con estos 2,000 usuarios diarios, pues esto. Y para esto, con 20 usuarios conectados, pues esto otro. Pero eso solamente te lo van a dar las analíticas. Analíticas, pues ya eso amerita un episodio aparte. Así que, si hay interés, pues hablamos de esto el día miércoles de la próxima semana. Pero bueno, lo importante es que dejemos de insistir en tener todo en un solo sitio y comencemos a poner los huevos en diferentes canastas. Al final, bueno, recordemos lo que dijo ya mi amigo Julio César. Divide et imperiam. No, creo que no se dice así. Pero así me salió. Que significa divide y vencerás. Así que no vale la pena un VPS monstruoso y tener ahí todo montado. No lo vale. Es mucho mejor tener diferentes VPS, diferentes servidores para poder dividir y dar a cada uno de los proyectos lo que necesita. Así que bueno, antes de irme, te recuerdo que el día de mañana a las 9.30 de la mañana, hora salvadoreña, voy a comenzar en mi andadura en los directos. Así que una de dos, o puede salir muy, muy bien o puede salir muy, muy regular. Así que sea como sea, yo quiero invitarte. Quiero que estés allí para poder responder tus dudas, para que podamos platicar, para que la pasemos bien. En este episodio te voy a platicar, te voy a compartir en este directo, te voy a compartir cómo hago yo mis podcasts. Y mañana vamos a grabar en directo el episodio que voy a sacar el día viernes. Así que si te interesa, ya te digo, jueves 5 de marzo, 9.30 de la mañana, hora de El Salvador. Así que bueno, te voy a dejar enlaces al final de este episodio con herramientas que podías hacer la conversión para saber a qué hora sería en tu país, en tu ciudad, para que estemos puntuales. Y hoy sí, eso ha sido todo por hoy. Te recuerdo que podías escuchar más de este podcast en Apple Podcasts, iVoox, Spotify y en toda aplicación de podcasting que se aprecie. Si andas por ahí y me regalas una valoración y una reseña en Apple Podcasts, un me gusta y un comentario en iVoox y un enorme corazón verde en Spotify, yo te voy a estar eternamente agradecido porque todo esto ayuda a que este podcast llegue a más interesados en aprender y trabajar con WordPress. Nos vemos en el directo mañana. Hasta entonces, salud. ¡Gracias!